Yo pensé que Ignacio no estaría allí, porque el HSBC, las oficinas, las movieron justamente a London Bridge. Entonces, como era sábado, pues pensé, Ignacio no pinta nada en London Bridge. Con Isabel había hablado, pues no... Y luego la mala suerte es que había estado con el monopatín muy cerca. Él esa noche iba a cenar en casa de Isabel. Y llamó y le dijo, no voy a cenar. Creo que es así. Al día siguiente, como no habíamos hablado con él esa noche, llegó un momento en que Isabel, como Ignacio no contestaba el teléfono, fue a su casa a buscarlo. Pero fue sin llave. Fue con la niña a verlo. Y Ignacio no abrió la puerta. Entonces, a partir de ahí, empezamos a movernos, a interesarnos, y llaman los amigos de Ignacio y cuentan lo que habían visto. Entonces Isabel es cuando empecé los hospitales. Ignacio lo que hizo no fue sorprendente. O sea, su sentido de lo que debe ser y lo que no debe ser estaba por encima de su espíritu de conservación. Su espíritu de conservación no mandaba a Ignacio. Estábamos en el tenatorio, esa tarde que llegamos, y se presentó una persona mayor y que se emocionaba al hablar, con lo cual yo no entendía nada de lo que decía. Y se quitó una condecoración, una medalla, que se la quería imponer a Ignacio. Como estaba cerrado, el féretro estaba cerrado, la pinchó en la bandera y él le explicaba que Ignacio la merecía mejor, más que él. Este hombre había tenido un hijo con problemas y le habían dicho los psicólogos que buscaran una persona joven de su entorno que fuera una referencia para él y que lo ayudara. Y, por lo visto, se había pasado muchas tardes en su casa o llevando al chico por ahí a parques de patín o a sitios con otros chicos. Estuvo, y ese chico ahora está bien, es un chico que está estudiando, es un chico que superó sus problemas y que, bueno, pues eso es una cosa que no sabíamos, pero que estaba ahí. Cuando tenía 22 años o por ahí, está estudiando en París y estaba pasándolo mal, porque le costó trabajo. Y entonces se fue a un convento a ver a una tía de Ana y pasó ahí pues un fin de semana. Y entonces, cuando llega el viernes, pues cenan las siete religiosas, una de ellas, eran jóvenes menos una, que es el mayor, que era su tía abuela, Menchu, y el párroco. Entonces el párroco se pone a cenar y le sirve vino y dice Ignacio, yo no bebo vino. Y le dice el párroco, ¿cómo que no bebes vino? Y dice, pues que no bebo vino. Y dice, pero ¿por qué no bebes vino? Y dice, porque mi padre me ha dicho que no puedo beber vino. Y dice, tu padre no está aquí. Ignacio lo dice, no importa que no esté aquí. Mi padre, hoy por hoy, para mis estudios, luego tiene autoridad sobre mí y si mi padre dice que yo no bebo vino, yo no bebo vino. Yo no sé lo que pensaría Ignacio, pero yo sé que Ignacio sabía que él no era Dios y el perdón es de Dios, no es de las personas. ¿Cómo va a perdonar? No hay nada que perdonar. Es que no existen, es que las personas de una conducta no somos nadie para perdonarlas, solo podemos hacer ignorarlas. No hay nada que perdonar. Gracias.